en el territorio guatemalteco. Vamos con esta información que está en desarrollo, nos ubicamos en el contexto nacional, en el territorio guatemalteco, y es que el acercamiento comunitario permitió que vecinos del barrio San José Chichimín en Táctica Alta Verapaz llamaran agentes de la División de Protección a la naturaleza de Iprona para entregar un cabrito rojo o también llamado Huitzitzil, nombre científico Mazama Americana, se ve en peligro en extinción, por lo que de inmediato fue rescatado y enviado hacia un médico veterinario ya que presentaba golpes y fractura en brazo izquierdo. Ahí está, miren. Posteriormente fue entregado al CONA para su protección y resguardo para que sea liberado en su hábitat natural cuando su condición lo permita. Así es como los vecinos del barrio San José Chichimín nos han dado este reporte, agradecemos de verdad la información y sobre todo las acciones para proteger la fauna. Acción positiva, nosotros le invitamos a que siga en sintonía. Detén en todo noticias, no nos cambien, ya regresamos.